¡Suscríbete al canal! ¡Mmm! ¡¿Cómo vienen?! ¡Tomamos casa la mierda! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Quieren algo beber? ¿Qué tal? ¿Quieren algo beber? ¿Tomar? ¿Comer? ¿Cómo vienen? ¡Mejor de puta! ¡Mejor de puta! Solo le ofrecemos, Nachos. Y basuros, Nachos. ¡Venga, marchadlo! Perfecto. A ver, ¿el local de qué es? Es un bar con el Snatha más, pero nada ajeno. Los chicos bailan ahí arriba y la gente puede mirar. Está muy bien. ¡Un pute visual! Nada que se sobrepase, si es lo que estáis pensando. ¡Un pute, ¿no? ¡Un pute visual! No, coño, que eso no está guay, que eso no es. O sea, ¿sólo bailan tíos? No. No, solo no. ¿Y qué bailan? ¿Perros? Yo puedo bailar. No, bailan chicas. No, no, él quiere bailar. Tú puedes bailar, puedes bailar si quieres. Si quieres, le abrimos y baila usted ahí arriba. ¿Cuánto por baile me pagáis? Bueno, tendría que hacer un contrato. Ajá. Quiere entrar en nómina, un dólar al día. ¿Un dólar? ¿Qué piensas que soy? No, 355 la nómina. ¿Te piensas que está bajo en seis o cómo va? Caballero, caballero, le sirvo su nacho. Eh… Joder… Pero está el local aprobado de ese ayuntamiento, ¿no? Sí, sí, está aprobado. Vale, vale. ¿Quién es el dueño o la dueña? Xochitl, caballero. Ven conmigo, ven conmigo un segundo. Un way será como el meme del señor Smithers de los Simpson cuando entra al burdel. Espera, espera, espera. En una esquina asustada rodeada de tanta mujer en ropa de los XD. Escúchame. Mi compañero es muy tímido. Vale. ¿Tú me entiendes o no? Hola, Rep. Sí, compréndole este meta. Vale. Mira, ves, quiere echar un vistazo, tal… Bueno. Pero si va a bailar… Hay que… Hay que… Vamos, Cangway. ¿El perro puede entrar? Hombre, claro. Está más limpio que nadie. No le escucha. ¿Cómo no? ¿Cómo no el puto inodoro? A ver, pero porque me han llamado de que tú estabas aquí. El putero supremo, ¿cómo no? ¿Dónde coño va a estar el putero? A ver, espérate. A mí me han llamado de que estaba aquí y me daba risa… Cállate la puta boca. ¿Qué ha pasado, Tete? Estoy controlando. Estoy escuchando la voz de Isidoro. Qué raro. ¿Ha habido baile o algo así? A ver, escúchame, escúchame, Inodoro. La próxima vez… ¿Sabes qué se va a encargar de tus denuncias de mierda? Oye, ahora tú te vas a hablar de eso. ¿Eh? Vete a loco contigo, ¿eh? No, no, las denuncias se va a encargar tu abogado, ¿eh? No, no, yo quiero que me encargue de tu texito. Y una polla, y una puta polla. Ahora se va a encargar tu puto abogado. A ver qué pasa. Les hablamos ahora, pero… ¿Qué ha pasado con mi…? ¿Qué ha pasado? Estoy aprobando el local. Sí. Vale, vale. Este tío es gilipollas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Nada, nada. Madre mía. A mí me han llamado y me han dicho… ¿Cómo está aquí? Y me hacía gracia verlo aquí. Se podría… De hecho, te voy a decir otra cosa. El local de compraventa del norte también lo he controlado. Subnormal. ¿Compraventa de vehículos? Claro. ¿Y cómo que yo no puedo vender coches de sangre? ¿Pero cómo vas a vender coches de sangre, imbécil? ¿Vas a sacarme un dinerillo para comprarme más cosas? No, como mucho 15% de descuento siendo policía. El puto traje. ¿Cómo? Bien, bien, bien. Eso lo podría haber hecho antes. Bueno, os jodéis. Es lo que hay. ¿Cómo? Os jodéis. No me he enterado. Sí, señor. Vale, entonces, la naturaleza del local, ¿qué coño es? Es decir, comida, bebida y los bailes de mierda, ¿no? Así es. Vale, perfecto. Es decir, que aquí van a venir todos los pajieros y las pajieras. ¿El que se sobrepase, se llama a seguridad o se llama a la policía? Sí, a los sisidoros, sisidoras. Perfecto. Es decir, cualquier persona, como este soplapollas, a la puta calle, ¿no? Ya nada de paja. Sí, 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 se sobrepasa, sí. Para eso estamos los de seguridad. Perfecto. Eso es. Cualquier paja es fuera. Efectivamente. Así es. Se mira, pero no se toca. Listo. Y el puto perro, sácalo de ahí. No os rayéis tampoco. Era el puto perro. Conwy, yo quiero decirte una cosa, ya que estamos aquí. El perro estaría antes. Un baile privado por 50 papos. 20, 20. Es que poco le pasa. Poco le pasa. Pues muy barado, eh. Si quieres… Este no había estado aquí antes. Te voy a meter una de hostias que no te va a reconocer ni tu puta madre. Corta, corta, corta. Pedazos de gilipollas. Fuera de aquí. Me cago en tu santísima puta madre, imbécil. Puto retrasado de mierda. ¡Gilipollas! Pero, pero sin tocar, sin tocar. Sin tocar, me cago en tu puta madre. Te va a bailar tu puta madre en taca-taca, en tanga, ¿eh? En un puto patinete, en silla de ruedas. Pero no ha dicho nada ilegal, Coby. Baile privado. ¿Qué le ha enseñado a bailar a los perros? Joder. ¡Torororo! 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 Vale, dueña. ¿Cómo le has enseñado a bailar así? Contratado. Creo que daría varios roles buenos. Casi no ilegal. Para que la gente que no tiene casa vaya en renta de habitaciones. Vale, escúchame. El comisario es muy tímido. Es un tío que, bueno, lleva mucho tiempo… Está muy reprimido. O sea, que le han enseñado a bailar al perro también. Sí, 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 sí. Total. Tú encárgate… ¡Qué coño! Esto es una conversación privada. Acá a tu guarda. En otro caso solicito… ¡Coño! Encárgate de que a la comisaría se le cite y diga que le busca una pelirroja. Perfecto. ¿Querés que le cansegan a pelirroja para él? Pelirroja. Es decir, que una pelirroja debe tener una cita con él. Perfecto. Que no la llaman San Valentín. Perfecto. Sí, 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 sí. Para ocho más tarde. Cuando quieras. Cuando quieras. La cuestión es joderle la vida y que lo putee, que le vaya reprochando cosas, que diga cualquier puta barbaridad, lo que se le ocurra. Lo que sea, lo que sea, cualquier puta barbaridad, todo lo desfasado, cualquier mierda que se la diga. En plan, eres un hijo de puta, no vales para nada, eres un trozo de mierda, lo que sea. Insultos por doquier, todo. Perfecto. Creo que tenga candidato muy bueno para eso. Correcto. Debo llegar a ir y daré para allá. Pues listo. Podemos dar una vuelta, ¿verdad? Para echar un vistazo a instalaciones y ver que está todo bien. No, claro, sin problema. Ya lo ha aprobado el ayuntamiento. He visto algo un poco irrelevante. No, no, no. Voy a abrir la puerta a ver si quieren salir, que está la puerta cerrada. No me apetece. Vente, vente. Que no, coño. ¿Qué quieres que vea? Mira, vente. Sí, las acompaño, venga, las muestro. Joder. Le voy a devolver. El Tinder, las troleadas en una. ¿Viste a la zona privada? Sí, sí. Pues aquí no entro yo, ¿eh? Vente, vente. ¿Aquí? Sí, ya. Esta la zona de pastores y maquichaje a las chicas. Hola, Jan Conwy. ¿Estás cansado de trabajar? ¿Quieres que te trabaje? ¡Imbécil! ¡Gilipollas! ¿Qué es una broma? ¿Cómo he hecho aquí? ¡La puta madre que te parió! ¡Subnormal! Sí, Merido, ocurriendo la última venta de drogas. ¡Retrasado! ¡Es un puto retrasado! ¡Que vas con puta subvención! ¡Imbécil! No, 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 no. ¿Dónde coño está? ¡Que me ha reventao! ¡Señor, ya le ha dado! ¡Estrasado de mierda! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Me ha reventao! ¡Con muy para, para! ¡Y más que te voy a reventar! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Aaaaaaah! ¡Ay, Freddy, ayuda! Freddy, Freddy no te va a ayudar. ¡Imbécil! ¡Puto imbécil! No te va a ayudar Freddy ni tu puta madre. ¡Hospital! Te tendría que haber abortado. ¡Sin normal! ¡Todo el puto día planchando! ¡Todo el puto día haciendo el capullo! ¡Imbécil! ¡Imbécil! ¡Todo el puto día! ¡Pero qué fue! ¡Coño! ¡Pero por qué me pega a mí! ¡Yo qué le he hecho! ¡Uf! Este no acaba bien, ¿eh? ¡Yo qué le he hecho! Listo. Voy a ver si está junto bien. Era necesario. ¡Qué golpe que me he llevado yo! ¿Qué hace en cazoncillos este tío, por favor? ¿Qué coño hace así? O sea, ¿me podéis explicar que nadie te hace en cazoncillos este hombre? Porque está desnudo. A ver, retrasado. Sí, los traje, yo qué sé. Me lleva un poco abierto, ¿no? Sí, sí. Aquí podéis planchar de puta madre. Eh, señor, ¿me deja cogerle las llaves de la moto para no dejársela aquí? No, no, no. No te preocupes. Robadle la moto. No, le voy… ¡Cuidao, cuidao! ¡Joder con el puto perro! ¡Que suba! ¡Joder, pero tiene cuatro patitillas, hombre! ¡Que suba, que suba! Mira cómo sube. Es necesario que tenga que ir con el culo de este en la oreja. 150, inicia código uno de fragante de su hace… Gracias.